Hola, nosotros estamos en España porque visitamos nuestro amigo Miguel. Nosotros estamos en el restaurante de Miguel para cocinar la comida española. Este restaurante es muy bueno y muy popular en España. Vámonos. Hola, buenas tardes, amigos. Bienvenido. Gracias, amigo. Me encanta comida. Tengo hambre. Bueno, bueno. Ustedes están listos. Tengo hambre también. Vamos a cocinar. Mi comida favorita es paella. It's a traditional meal of Spain. It's normally served with seafood and rice and sometimes with sausage. Es delicioso. Tapas are Spanish appetizers. They are served either warm or cold at any time of day. Tapas have evolved from simple appetizers to sophisticated cuisine over the past several centuries. Turon has been a popular treat for centuries, even outside of Spain's borders. The Moors invented Turon over 500 years ago in Gijona, a small town north of Alicante. Gijona's production of Turon is a focus of their economy. Pulveron is a type of heavy, soft, and very crumbly Spanish shortbread. This treat is eaten all over Spain, usually around September through January. They are popular during the Christmas season and they are inexpensive to make. After cooking the pulveron, it results in a very delicious pastry. People enjoy putting this dessert in decorative paper around the holidays. So the ingredients to make pulverons are butter, sugar, cinnamon, salt, vanilla, and flour. So before you start cooking, you need to preheat the oven to 350 degrees. Then, after you do that, you mix the sugar and the butter until smooth. Sugar. Once the mixture is smooth, add in one teaspoon of vanilla extract. Then, continue to mix. Now, add flour. One and a half cups. Then, add salt. One fourth tablespoon. Now, add cinnamon. One half teaspoon. Mix until you have thick dough. Then, you roll it into one-inch thick balls. But before you make them, grease the pan. One half teaspoon. 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 se despierten con la luz de tu mirada yo. Adiós le pido. Que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde. Adiós le pido. Don't forget to add cinnamon and sugar on top. Now bake 15 to 20 minutes. ¿Más tiempo? No, nada más. ¿Cómo son los polvorones? Sí, ¿cómo son los polvorones? Pues los polvorones son muy deliciosos. ¿Tú recomiendas? Ah, sí, por supuesto. Bien, nosotros tenemos los polvorones, por favor. Un minuto más. ¿Dónde están los bebidas en el menú? Debajo de los pasteles. Muchas gracias, señor. Yo quiero un refresco, por favor. Y yo quiero un refresco también. Bueno, ¿más? No, nada más. Un minuto, por favor. Gracias. ¿Qué pasó? Ay, caramba. ¿Qué pasó? Gracias. De nada. ¿Tú quieres los menús? Ah, sí. Lo siento. Gracias. Gracias, señor. De nada. ¿Qué pasó? Gracias. De nada. El restaurante es muy bueno. Tengo sed. Te así. De nada. Bien. Ar scaffold. Adiós. Gracias por ver el video.